Yo tengo mucho que agradecerle a la gente pionera que está empujando en esto y a la UTO que baja el terreno y aprende con la gente que trabaja. Aprender trabajando y trabajar aprendiendo. Pero partiendo de esta base, de este mundo, nos vamos, nos pelamos. A la corta o a la larga, el conocimiento no es para guardar en un alcancío o en una caja fuerte. El conocimiento se debe de socializar, de esparramar para los que lo usen los demás. Un sentimiento egoísta de quedarse con un cuarto clave es egoísmo social. Hay que ayudar a que progresen también los demás y los que van a venir luego de nosotros. Eso sería ser un país inteligente y no un país de vivo. Nosotros creemos que la implementación de UTO, el avance, la inserción con la actividad privada, el aprovechamiento de los recursos laterales, porque me dirán... Acá no tiene la función de enseñar. Sí, pero en ese emporio de trabajo debe haber rincones donde hay oportunidades de poder enseñar cosas. Y... Y llenó un cuartel. Hay que aprender cómo el funcionamiento hidráulico de maquinaria pesada, que es una necesidad, ¿por qué en ese cuartel no se podrá enseñar el uso de maquinaria y el mantenimiento? Esas cosas las tenemos. Gracias a los productores que impulsaron esto, que en realidad en una escala la de San Andrés Grande es un ejemplo de lo que se puede hacer en el país. Y a los que tienen mucha plata en este país. A los que tienen muchos recursos. A los que, como decía el poeta, los de riñón cubierto. Tienen la responsabilidad social de sembrar más. De ayudar a los otros. De abrir sus responas. De pensar que en esta vida estamos de paz. Y que hay que quedar en una mano. Pero no una mano regalando. Sino más que nada, una mano enseñando para que la gente valga por sí misma.